Poema para la Virgencita del Teatro Cervantes En la voz de los órganos y en el cinematógrafo y en el box y en ti Hoy quiero ser creyente y llegar a tu lado apartando la gente y apartando la rima y cantarte con una voz tan simple y tan alta como la de la luna Ni damas ataviadas ni autos alucinantes ni la luz de los focos que aplastan el asfalto Nunca fustiga el viento tu grandeza minúscula, tu lucecilla humilde que aman los elementos Como los piratas aman a las mascotas Eres la cruz de luz, el retrato de mi madre de luz, un gran perdón de luz Boquete abierto en una esperanza de cielo sin reglamentos y con pájaros pintados Quiero creer, dulcísima señora, aún más breve que el zapatito de la cenicienta Que una pequeña felicidad me espera cuando haya traspuesto el umbral luminoso del último poniente Y que desprecias a los burgueses y a los jurados del municipio que por la noche pinchan los globos de los niños Me he despertado anoche reclamando a mi madre Solo el viento respondió con su eterno arrastrar de papeles inútiles de esos que arrojan al alba los filósofos En tu encrucijada convergen todas las perspectivas y eres la inmensa luz de Buenos Aires En una lamparita que nada tiene que ver con la chade Siento esa luz en mi alma tal como a ti en el mundo Cuando el del barbershop junto con el sol cuelga su distintivo de latón Todavía tu luz brilla en mi corazón 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 Gracias por ver el video.